Disputada la última fecha clasificatoria del torneo clausura de primera vez de la Liga Belvillense de Fútbol, estos serán los partidos de ida de los cuartos de final a disputarse el próximo domingo. Argentino de Belville recibirá al URO. Defensores de San Antonio de Litín será local ante Firpo. Talleres en Ballesteros protagonizará el Clásico de la Ruta 9 frente a Unión de Morrison y Defensores de San Marcos U tendrá como visitante a Talleres de Belville. En lo que respecta a primera A, ayer se disputaron tres partidos de ida de los cuartos. Progreso y Matinzo igualaron 0 a 0. Defensores de Juventud y San Martín de Montevoy empataron 1 a 1 y Bel goleó en el Estadio Ciudad de Belville a Argentino de Marcos Juárez por 4 a 0. Esta noche desde las 22 se completará la fecha cuando Sarmiento reciba en Leones a Complejo Deportivo. Concluido el cotejo en que Bel derrotó a Argentino, dialogamos con el goleador Cristian Cabañas. Bueno, con respecto a eso de los bayones, de los subidas y bajas, bueno, no estábamos siendo regulares, pero bueno, tuvimos trabajando y hablando durante la semana para revertir esa situación, sabíamos que empezó un campeonato nuevo, así que bueno, trabajamos para eso y para hacer bien las cosas. Por suerte salieron las cosas bien, pudimos convertir y bueno, la serie no se cerró, pero es un buen resultado de acá de casa para ir a afrontar un partido que va a ser muy complicado allá. Y bueno, además aprovecharon bien su momento, ¿no? Cuando quedaron con un hombre más, fueron contundentes, esto en esta serie mano a mano es fundamental. Sí, sí, totalmente, así como vos decís, aprovechamos la expulsión del jugador de ellos y bueno, al principio no estábamos aprovechando ese momento, pero después, por suerte, pudimos revertir eso y manejar bien el partido para llegar a los cuatro goles y venir al vestuario contentos. Bueno, te tocó patear los penales, anotarlos, el estadio te viene bien, has hecho muchos goles en esta temporada. Sí, por suerte, no soy el encargado de los penales, pero se los pedí y confió en mí, así que bueno, no le fallé y bueno, pude convertir los dos penales que bueno, sirvieron mucho para este triunfo. Y el entrenador alterno de Bel, Fernando Merlini, nos decía. Este grupo se merecía un partido más que todo como el de hoy, porque le veníamos peleando y a lo mejor no podíamos plamar en lo que veníamos haciendo, que venía así de Teddy. Así que sí, la verdad que es muy bueno, no cabe duda que pegar primero es bueno, pero bueno, más que todo le hace muy bien al grupo todo esto. Un equipo que en casa tiene un rendimiento y fuera de casa baja. Bueno, lo han hablado, sabemos que se trabaja mucho para solucionarlo, además en casa han hecho muchos goles, y bueno, esto en la serie mano a mano también es importante. Sí, no cabe duda, pero bueno, la verdad que uno intenta jugar siempre en todo lado igual. Lo que propone este equipo siempre es lo mismo. Lo que pasa, lo importante ahora es que estén recuperados los jugadores, que eso es lo que no podemos lograr, intentar tener los 16, 18 jugadores de todo el campeonato que no lo hemos podido tener. Entonces, bueno, esperemos ahora que sea importante la recuperación de los que están un poquito lesionados. Bueno, hoy incluso había varias bajas, bueno, afortunadamente las pudieron suplir bien. Sí, no cabe duda. Los chicos que están en el club, como Mauro, Bahu, que jugaron, demostraron que Polaco están, Juan que entró en el segundo tiempo, son chicos que tienen un rodaje, y bueno, mejor todavía porque son jugadores del club y esto le hace muy bien, ¿no es cierto? Fernando, lo decía, la serie no está definida, no hay que confiarse, bueno, hay que mentalizarse para meterse entre los cuatro. No, no cabe duda, no cabe duda. Uno, el objetivo, el primer objetivo que era clasificar lo más arriba posible, ahora hacer lo mejor posible para estar dentro de los cuatro mejores, y bueno, y esperar lo que viene, ¿no es cierto? No cabe duda.